Bueno mis amores, buenas noches, hemos llegado, hemos llegado, déjame arreglarme este afro que estamos seguidos, BurbuTV, gracias por estar con nosotros, acuérdate, suscríbete, dale a la campanita, riega la voz y escribe ahí en el recuadro qué te gustaría, qué temas, qué quieres escuchar aquí en BurbuTV porque es que estamos para ti. Hoy tenemos un grupito exquisito y tú te has preguntado, bueno, qué hay que hacer para ser un creador de contenido, ese es el trabajo de mucha gente hoy día, hay personas que han hasta renunciado a sus trabajos normales de muchos años por entrar en este mundo de crear contenido, pero cómo lo hago, cómo yo busco mi esquina, cómo se maneja la vuelta. Hoy vamos a conocer un par de secretitos, un par de retos que llevan esta gente, en especial Jonathan Torres, mejor conocido en el Bajo Mundo, como por Pablo Muñoz. Qué rico, Pablo. Emocionado, contento, imagínate, me siento en la Ave María entre tantas mujeres, oye, somos los dos en la Ave María aquí, así que gracias por tenerme aquí. Claro, hay que hacer la aclaración. Sí, somos los dos, por si acaso, por si acaso. Qué rico que estás con nosotros, es un gran creador de contenido, pero qué difícil es crear contenido hoy día. Demasiado. Así que hay que darte la, tienes que contarnos un poquito cómo fue que te descubriste, Cotán, pero tú eres de... Soy natural de Villalba, el pueblo de Villalba. Villalba, Puerto Rico. Villalbeño, la ciudad avanzina, como le decimos. ¿La ciudad? Avancina. ¿Y por qué? Dime que yo soy la de ahora de Villalba, tengo que aprender. El que no sepa, Villalba fue uno de los primeros municipios en Puerto Rico en tener luz eléctrica y servicios sanitarios. La familia Figueroa y Walter Márquez John. Así que eso es un orgullo grande que llevamos nosotros. Esos fueron los primeros que pagaron un bill de agua. Gracias a Dios que no estaba Luma en ese momento. Pues mira, yo orgullosamente puedo decir que Fajardo tuvo el primer Walmart. ¿Verdad? Porque uno siempre... ¿Y Loiza qué tuvo? Porque Loiza es exquisito. Esa cultura de Loiza a mí me encanta. Loiza tiene de todo. Pero Loiza lo primero que me tuvo fue a mí. El negro de puente a puente. De puente a puente, lo más lindo que tiene Loiza. ¿Y tu belleza? ¿Tú eres natal de dónde? De Bayamón, de Bayamón. Ah, tú eres de Bayamón, ratatata. 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 ¿Tú eres un problema serio? ¿Qué? Yo pienso que lo primero que tuvo vayamos fue el chicharrón. No, porque dicen que vayamos a la ciudad del chicharrón. Me gusta porque tú no te das calla por nada. Olvídate, yo voy a decir lo que sea. Mi amor, lo que no, que me corrijan. ¿Qué pasó? Ahí está. Y tú eres natural, mi gran amiga hermosa. Tú eres natural de San Juan, ¿verdad? San Juan. De Caparla. Tú eres de La Losa. Exacto, de La Losa. Donde está todo. Y no se necesita nada. Y ahora, mira, ponse, escuche este, que donde está todo no es nada. Escucha a tempo. Ponce es Ponce, dicen por ahí lo demás. Sí, a verdad. Sí, porque él no es el león de la área azul. Sí, de Ponce. No, porque el león es el león de la área azul de Daniel, pero él dice que es el león. Ya, Daniel está en la gloria con nuestro Padre Celestial. Una carrera en el mundo de las comunicaciones. Tú haces radio, televisión. Correcto. Papi, estás copando porque estás en todo. Hacemos de todo un poco. No, fíjate, nunca me ha dado con abrir YouTube. Pero, ¿y por qué? Si eres un gran creador de contenido. Pues, pues no sé, como que no me, estoy en ese trabajo ahora, trabajando, abrí una página de YouTube. He visto que es la plataforma más difícil para trabajar. Completamente, pero una cosa brutal y para poder crecer es bien, bien complicado. Entonces, esto es como construir una casa. Hay paso a paso, la zapata, etcétera. Entonces, pienso como que hay que seguir trabajando redes como Instagram, que es una de las trending que más está. Donde, normalmente, si tú quieres tener una exposición o estar en los medios o colarte entre los artistas, pienso que Instagram es la plataforma que ha revolucionado. No, y en YouTube también, si tú eres una persona decente y no te gusta la controversia y eres una persona que, ¿verdad? Que te mandan a bajar entrevistas y eso. Sí, entonces, el contenido que yo he trabajado. Es complicado porque entonces tú trabajas por amor al arte. Tengo unos personajes que, pues, la plataforma que más me ha ayudado ha sido TikTok. Obviamente, sí, el algoritmo es más fácil. ¿Pero en qué? ¿En el nicho de la juventud o en general? No, tengo de todo porque el contenido que trabajo mucho es historia de Puerto Rico, en TikTok, hablando de las cosas que hacemos aquí en Puerto Rico, donde nacen los refranes y todas esas cosas. Y como viví en Estados Unidos siete años, yo creo que el algoritmo de la diáspora es un público bien consumidor. Y cuando hablas temas como de Puerto Rico, etcétera, pues... Sí, hay mucha nostalgia. Demasiado. Y me ayudó mucho. Arranqué para la pandemia como tal fue que comencé la red. Como nos estaba comentando en el pasado podcast, Natalia, que la pandemia fue el boom de ella. O sea, la pandemia también... Es que en la pandemia fue como que... Es que no había que hacer... O sea, en la pandemia se desarrollaron demasiadas habilidades. La gente se descubrió, la gente entró en crisis, se separaron personas, se unieron parejas. Muchas personas dejaron sus trabajos y emprendieron su... Para estar ellos mismos. Sí, demasiado. Y les fue muy bien. Y hoy en día se sustentan. Imagínate... Gracias a la pandemia. Sí, yo estaba en Estados Unidos. Era marketing manager de unas oficinas médicas. Es lo que hacía. ¿Y cómo tú empezaste? ¿En las redes? Ajá. Pues mira, yo comencé... Yo estuve invitado con la doctora Polo en uno de sus programas. Y ahora... ¿Es verdad que tú eso es montado? Sí. Habla claro. Sí, es la verdad. O sea, ahí hay... Hay una proyección. Sí, ahí fue hasta Walbert diciendo que era un violador. Y tú y nosotros conocemos a Walbert, que Walbert es un hombre bien... A mí fue horrible. A mí me tocó hacer de... Bien chulo. De una persona homofóbica. Y cuando yo leí los comentarios... ¿Y tú eres abiertamente gay o no? Sí. ¿O no? Sí, lo soy. No pasa nada. Estamos en 2024. No, no, pero está bien. Pero yo no sé si tú lo habías manifestado así como que... Sí, desde que estudié en Sagrado Corazón. Y hiciste un papel de homofóbico. Homofóbico. Sí, una cosa bien cara. Fue difícil porque fui con un compañero que era abiertamente gay. Y obviamente yo en ese momento no lo hice abiertamente gay. Pero él era transformista de bestia de mujer. Entonces me tocó con un pana, como que yo lo maltrataba. Y ver los comentarios está terrible. Porque mucha gente era como que... Coño, ese no soy yo realmente. No, que es cierto. Porque los seguidores se lo cogen en serio. De los que siguen eso. Claro, pero es que como tú manejas eso, porque te conocen, saben quién tú eres. Y de repente tú estás diciendo como contradictorio. O sea, al nivel de que estoy maltratando a mi hermana que es bestia, o sea, que se viste, transforma y que le daba con manguera. O sea, el tema era fuerte. ¡Wow! Es horrible. ¿Y te pagan por eso? Sí. Sí. Buen paga. Bueno, bueno. Yo escucho que no es mucho. Bueno, eh... Te dan comida, te dan hotel, te llevan, te traen. Bueno, en ese sentido. Pero lo que digo es como cuando tú llegas a... Yo lo respeto, ¿verdad? Todo el que lo hizo y no... Pero como tú ponerte en una situación donde el que no sepa que eso es montado te vea así. Sí, la humanidad. Exacto. Sí, pues, 24 horas. Sí, la realidad. ¿Te crees que eso? Ese es el problema. Obviamente nosotros que estamos en este medio y conocemos tantas cosas, sabemos que no. Pero el que no... Y te vea y vea como... Ya no le acabamos de quitar la máscara, Batman. Ahora mismo hay tanta doñita que dijo, diablo, yo que la grababa y toda la María Poli, todo es montado, todo es un fiato. Pero fíjate... Son shows, señores. Es que se nota que es un show. Se nota que las historias son tan irreales. Pero fíjate, no, no todas. Se secuestraron. No todas. No todas en el mismo programa. No todas porque... ¿En serio? ¿En serio? El tema que yo hice fue verídico. Sucedió en la Florida y lo que ellos hicieron fue que montaron la historia basado. No, porque las historias que ellos muestran sí son reales. Claro. Los casos que llevan, no. Se reconoce. Y se nota que las personas están actuando horribles. O sea, se nota que son... Es que literal te preparan ahí en el camerino. Yo no vi tu performance. Gracias, gracias, gracias. El performance. Lo acabas de vestir. Me moví. O sea, como actor me corgué. No, 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 no. Y no vi tu performance. Yo no vi tu performance. Yo no vi tu performance. Pero la gran mayoría de las personas que aparecen en ese programa y en otros más, Dios mío, se nota que... Mira que realmente se acuerdan de Laura en América. Claro, que pase la mano. Yo fui a Cristina cuando yo tenía como 22 años. Yo fui a Cristina. Sí, y la... Y era embuste. Y tuve que decir embustes también. Yo veía eso y era horrible los actores ahí. O sea, no he visto el tuyo, pero... Te he quitado el golpe. ¿Cuál fue ese video tuyo que te despuntó? Pues mira, a eso no tiene nada que ver con el caso que hice. Lo que pasa es que la compañera mía que hizo de Transformista tenía una peluca. Entonces, para ese momento se fue a virar el video de Indie Flow que le dijo a Molusco, gordo, cabrón, estás apagado. Ajá. Pues entonces me puso una peluca, imité a Indie Flow y lo subí y se fue a virar. Entonces lo compartió Molusco mucha gente y yo dije, oye, pues déjame meterle a esto porque esto está cool. Y empecé a imitar a Indie Flow. Entonces empecé a hacer show, me firmó un productor aquí en Puerto Rico, dos de ellos que eso me jodió porque me cogieron de zángano. Ajá, de verdad. Sí, tuve dos años sin hacer nada en la isla. No, pero esto es bueno que no digas porque tú sabes cuántos cogen de bobo por ahí. Y famoso, me voy a evitar el nombre, pero un producto reconocido de la isla. Ahorita hay noticias fuera del aire. Y fue como que... Famosos los productores y te jugaron una trastada. Sí, y entonces la cosa es que... ¿Pero qué te dijeron? ¿Qué te ofrecieron sin nombre? Lo que sucede, Bulbú, es que cuando hago el personaje de Indie Flow, arranqué y empecé a hacer show y cosas y me invitaron a una discoteca en Florida y despunté y yo empecé a ver que me estaban pagando y dije, coño, estaba cabrón porque vestirme de ella era difícil, y tenía que ponerme té y me tardaba como 45 minutos. Era lo tedioso. Y empecé a hacerlo y cuando pasó el revuelo con Indie Flow, con unos productores aquí en Puerto Rico, etcétera... Con Sergio George. Ajá, y otros más. Pues nada, no sé de qué manera lo hicieron, pero se acercaron a mí y queremos trabajar contigo. Y lo vi fabuloso. Me reuní en Disney. Y en Disney me reuní. Ajá. Ahí vieron Disney, pero... ¡Oh, muchachas! Le ofrecieron lengua y deíto, lengua y deíto. Le dije, Robertito, no quiero nada contigo. Lo que había era lengua y deíto. La cosa de Mickey. Y entonces, cuando tú... ¿Pero qué te ofrecieron? ¿Cuál fue el approach? Pues nada, que... Mira, eres un chico talentoso. Me gusta el personaje, queremos correrte, queremos coger este... Perdón, queremos correr el personaje Indie Fake para hacer la parodia, blablabla, entonces yo lo analicé, me ofrecieron un par de chavitos. Y le dije, vamos a darle. Porque yo estaba arrancando. Entonces, esto es como un niño que te lo ofrece una paleta y se ilusiona. O sea... Arrancando y arrancado, sin plata. Arrancando y... Y sí, me arrancaron como el percueso de un avestruo. Me enterraron, muy terrible. Entonces, fue como que... Ah, firmé, pam, pam, pam. ¿Te dieron un adelanto? No, un carajo, me dieron un adelanto, adelanto de los guiapendeos. ¿Y qué fue que te invitaron? Pues sí, porque ahí pasó un problema con Indie Flow como tal, que su esposo en ese momento me querían demandar, porque la estaba imitando. Un Revolú salía aquí en los programas. ¿Pero que ella no pudo demandar? Un garante, claro que no. Claro que no. Las parodias son indemandables. Eso no se puede hacer. Eso es imposible. Yo estaba claro. No, y si tú no te llamas igual, pues si es Indie Fake, ¿no? Bueno, yo hice un show aquí en el Bellas Artes y todo. Y Giovanni Vázquez fue y salió en el show conmigo en Punto Fijo. Una cosa terrible. Entonces, el productor que me llevó estaba en ese momento con Wilkin y me dejó solo. Ahí fue que empezó el Revolú. Yo tuve que correr, pagar de mi bolsillo a muchos invitados. Y ahí fue como que me di cuenta, me cogieron de pendejo. Entonces, me desilusioné y como vivía en Estados Unidos, pues hice por allá la vida, aguanté el personaje, hablé con Indie Flow, nos llamamos por cámara, se le fue la chismadera, somos panas ahora mismo. Y yo decidí como que aguantar el personaje. ¿Y no has pensado, qué sé yo, en invitar a Yailene? Está fuerte, está fuerte. Ese es el único personaje que... No, a eso nace el personaje que me despuntó como Taques Mequilaflaca. Es un personaje que yo tengo cada vez, que tiene las tetas abajo. Ajá, ¿se cuál es? Exactamente. Pues ese personaje fue el que me despuntó. Y para el tiempo de la pandemia, no sabía qué hacer. Una vecina me regaló una peluca, un pantalón, me vestí. Y hice este tipo, ya el de Bayamón, by the way, que ya era mecánica y qué sé yo qué, madre soltera. Y despunté. Empecé a hacer temas sociales, la gente se identificó, empecé a hacer show. Tuve un año viajando con Burbu PR, con Michael Flores, toda esa gente. Visité un montón de estados y la gente le encantó. Y con el personaje le saqué más de 20 mil dólares, que los invertí en la finca que tengo en Orocov, que tengo una finca, y me dio dinero, fíjate. Entonces, después lo aguanté un poco cuando llegué a Puerto Rico. Porque uno evoluciona, empecé la radio, tengo unos personajes que son unos viejitos que hago también. Que tuve la oportunidad de trabajar con un plan médico, que nos contrató. Tuvimos un año con ese plan médico aquí en Puerto Rico, haciendo unos viejitos. Guau, o sea que has hecho tus cosas. Sí, lo que pasa es que yo empecé en el 2007 a modelar. Y hasta el sol de hoy estamos hablando de 14, 17 años más o menos. Y que ahora es que he venido despuntando como otra. ¿Y qué es lo más que te gusta? ¿Los personajes? ¿La locución? La radio. Me encanta la radio. ¿Por qué? Creo que tenemos, tú lo haces todos los días, tenemos una responsabilidad grande cuando transmitimos a través del micrófono. Y el tener la potestad de llegar a la masa, el saber que hay personas que me escuchan, la magia que hay en la radio. Porque dicen, el ser locutor es el loco, porque estás hablando solo. Enfrente a un micrófono, pero saber que hay muchas personas que te pueden escuchar, que tal vez tú dices, nadie me está escuchando. Pero sí hay personas que te escuchan, pues creo que es un poder que uno tiene. El poder llegar a las masas, el poder ser la voz del pueblo, hablar los problemas. A mí me encanta señalar las cosas sociales, las cosas que no me gustan en la isla. Por eso me mudé para acá. Yo estaba súper bien allá afuera. Y la gente, loco, tú te fuiste para Puerto Rico. ¿Por qué? ¿Por qué te mudaste para acá? Porque quiero trabajar. ¿Por qué no salen de aquí corriendo? Por las oportunidades. Sí, fíjate, sinceramente, está cabrón aquí. No te puedo decir que no se me ha hecho cuesta arriba, pero del cobarde no se ha escrito nada. ¿En qué se te ha hecho cuesta arriba? El poder tener oportunidades, no sé por qué en el ambiente es tan difícil, tan terrible. Entonces, normalmente cuando te etiquetan como influencer, que no me gusta que me llames así, es como que te esquinan. Te ponen en una esquina como, ah, no, este es un influencer, este no tiene preparación. Entonces, ¿qué es lo que molesta a uno? Porque no realmente todos los que somos influencers estamos en esa, ¿me entiendes? Hay otros que, pues, tuvieron la bendición de que se les dio. Hay otros que nos hemos preparado o que simplemente sentimos una responsabilidad social. Yo, el de hacer redes no es ponerme a hablar como el papagayo, ¿me entiendes? Es como que siento una responsabilidad social. Y cómo tú miras esa responsabilidad en no ofender a la gente y llevar risas, o sea, hacerlo reír sin... El no ofender difícil. No es tan chango hoy día que es lo que a lo mejor a mí me hace reír al otro. Es difícil. Es que es difícil. Siempre va a haber alguien que se sienta aludido, alguien que quiera hacer un show. Simplemente por querer llamar la atención, yo creo. A mí me han, sí, a mí hasta me han amenazado de muerte y toda la cosa. Oh, por qué. Por el personaje y por hacer aquí unas críticas. Aquí hubo una, un personaje empresarial que se fue bien famoso en Puerto Rico y yo le hice varios videos y me amenazaron de muerte y todo. Tuve que, en serio, en serio, temí por mi vida que tuve que ir a hacer hasta una querella porque uno dice, uno no sabe. O sea, y se identificaron como un grupo peligroso de Puerto Rico y eso fue como que... Pero a la final, sinceramente, me importa lo que piense la gente. Si me quiere aceptar, yo no soy Franklin. O sea, no somos un billete 100. El que me quiera aceptar, que me acepte y el que... Ya yo te iba a decir quién es Franklin. Es como que... El presidente. Oye, ¿a quién no le gusta un billete 100? Y es como que me vale lo que piense la gente. Siempre he buscado mi norte. Como que si a mí me gusta y tengo un público que consume, pues trato de enfocarme en mi público. ¿Y es más difícil aquí que afuera? Pues no. Es más fácil aquí. El algoritmo para mí corre más. Siempre he dicho que Puerto Rico tiene algo. No sé qué es. Lo que se te ha hecho difícil es las oportunidades aquí. En los medios como tal. Y es normal, que yo lo entiendo. O sea, nosotros estamos en la industria y aquí esto no es cáscara de guineo, ¿me entiendes? Esto hay que joderse. Pero en cuestión de las redes sociales, aquí sí he tenido más algoritmos. No sé por qué despunta más. No sé si es la diferencia cultural que hay en los Estados Unidos. Yo viví en el estado de Florida. Y entonces acuérdate que hay de todos. Sí, pero realmente somos Puerto Rico número dos. Pero es más difícil porque tienes de todos. Árabes, chinos, venezolanos, cubanos. Bueno, entonces, no todo el mundo consume. Por ejemplo, el mío ha sido más dedicado a lo boricua, a cosas de boricua. Y no todo el mundo lo consume. Yo te entiendo porque nosotros hacíamos radio muchos años para Puerto Rico nada más. Entonces, ahora nosotros hacemos radio para Puerto Rico, para el mercado de Tampa y para el mercado de Orlando. Entonces, como bien dices tú, ahora nos escucha mucho dominicano, mucho venezolano, mucho mexicano. Y para nosotros es bien difícil tener una jerga que ellos puedan entender. En ese aspecto es más difícil. Pero hemos logrado, ¿verdad? Y nosotros, Mac, usamos tantas jerga, tantas cosas que nos identifican. Que como que el otro latino es como, ¿qué es eso? ¿Cómo es eso? Ah, papi, esto es esto, ¿me entiendes? Ah, ok, entendí. Entonces, el llegar a Puerto Rico, siento que, pues sí, he crecido mucho más en las redes. Más o menos, ¿en qué edades son los, el público que te dicen? El ranch que yo tengo como, el ranch, no, esa es una salsera, es una salsera ranch. El ranch, el ranch, el ranch. El ranch que tengo es como, son más mujeres que me siguen. La mayoría, si el 72% de mis seguidores son mujeres. Porque tú sabes, tú eres lindo. Y es, ah, gracias, gracias por eso. Tú también eres bella. Sí, yo lo sé, pero te lo tenés que decir. Gracias. Me viste, me puse a sudar y puse a sudar. No, pero ¿por qué tú sudas? ¿Por qué? Pues imagínate. Poquetico. No, pero esa es... Morena bella aquí. Ustedes saben que se van a quedar ahí. Mira, ¿cuál fue la pregunta? Por favor. ¿Cuál fue la pregunta? El ranch, las edades. El ranch, no la ranch. Ey, ey, pero eso tú no lo sabes. Pues mira, ¿qué pasará después de aquí? No sé. El mundo da vuelta. A lo mejor se le olvida como el Maire, el consejo que dio su país. Exactamente. Mi papá, yo tengo herencia así, me encanta el color moreno, prietito. Mi papá es prietito, así que... Ah, ¿de verdad? Pero no comes eso. ¿Cómo qué? Bueno, yo como eso, si tiene queso, olvídate de eso. Oye, oye. Ah, qué gusto. Él tiene un baby. Yo tengo una nena. Yo voy a cantar la parte que dice... Mi nena, uno, tres. ¿Lo que dice? Sí. Ella sigue creciendo. Había tenido unas cuantas novias, así que él ha experimentado a ambos lados. Oye, es lo que le gusta. Él nos come más. Yo lo noto confundido, confundido. Es que hoy en día, yo no creo en los estereotipos. Es como que uno está claro como persona porque tampoco es que uno anda a lo loco. No sé que eres bisexual. No me considero bisexual. Pero yo te llamo la atención. ¿Fuiste? Bueno, sí, te ves bien. No, yo lo sé que me veo bien. Pero le meterías mano. Que si le meterías mano, bueno, salud. ¿Quién mete el mano? No, una salidita, no pasa nada. Es normal. Pero salida a comer. ¿Qué te gusta comer? Pues a mí me gusta... La angosta, la ancha. Ahí tenemos un enamorándonos aquí. Yo no me había dado cuenta. Ay, verdad. Vamos a hacer aquí unos contenidos así. Luego te lo explico. Corazón, a mí me gusta tu colorcito también. Sí. Sí. Pero ya, porque tú me confundes. Ok, pues entonces los seguidores son mujeres. Mira, qué rico, qué rico. No, porque ya él dijo que le siguen más mujeres. Sí, en serio, fuera broma. El 72%. No sé si sea porque sea guapo o por el personaje de Mequi y la Flaca que se identifican tanto. Porque realmente yo hago mucho contenido con el personaje que identifica mucho a la mujer. Mira, y cuando piensas llevar a ese personaje a una vueltita por ahí para que podamos disfrutar de... Una vueltita cuando quiera, pues trae para acá. Eso estaría chévere. El próximo podcast de Concibriar. Sí, ella es fuerte. Sí. Bueno, tú la habías visto por pasillo. Sí, yo la he visto. Ah, pues traela. Y me gusta porque es cafronda como yo. De que ella habla, de que ella habla. De todo, de vayamos, imagínate. Te digo, perdón. Pero ese vayamón, ¿qué fue? Tratraba ahí. Tratraba ahí. Tratraba ahí. Mira, y ella, ella es así como... Ella no cree en el amor. No. No cree en el amor. Es una mujer soltera. Este, vive la vida al garete. No le importa lo que diga. La gente es mecánica. ¿Es mecánica? Sí, brega. ¿Cuántos hijos tiene? No tiene hijos. No tiene. No. Ay, yo tengo ahí una goma que quiero que me la cambie. Es casi cuarentena. ¿Y es straight o es buchita? No, ella es straight. ¿Es straight? Le gustan los machos. Le gustan los prietos. ¿Qué hay dentro de cada video viral? ¿Qué hay? Bueno, es que realmente... No sabes cuándo te vas a ir viral. No, porque mira, a veces uno se jode haciendo un contenido, trabajando, y te diste esto, y cuando lo subes, ¿cómo qué? El que no quiere subir, ese es el que. ¿Qué carajo? Por ejemplo, ¿se acuerdan aquí que en Puerto Rico, cuando se fue viral, el gerente Belger King que lo insultaron, ¿se acuerdan de eso? Sí, claro. Pues yo, pum, me metí, hice el video, y lo subí en cinco minutos, ya estaba en 500 likes, yo dije, espérate, y fue un green screen, lo subí, y al nivel de que cuando vi decía, Madison le dio like, que ella estaba en la Casa de los Famosos para ese momento. Y yo, moño, ¿en serio lo vieron? O sea, yo llegué al canal de televisión y todo el mundo lo dijo. O sea, que en la Casa de los Famosos tienen celular. Pues no sé, o era ella, o era, oye, o era ella, o la que se lo maneja, exacto, no sé, la cosa fue que me sorprendió, te quedó buena esa. O sea, me sorprendió y yo dije, coño, o sea, y cogió, pasó los millones, o sea, de view y todo, y me sorprendió y no lo tiré con eso. No sé si era el tema que estaba trending, pero la realidad es que cuando uno hace un video que te dice, esto es una porquería, es el más que te gozca. Yo creo que cuando, cuando, es bien importante, uno mangar una esquina, que uno, que uno sea bueno en esa esquina. Pues no subir cosas por subir. Bueno, en lo que estamos, ¿verdad?, buscando y tomando esa temperatura, subimos 20 cosas. Pero, por ejemplo, Carola. Carola tenía un Instagram muy perra ella, mucho yistro, bien sexy todo el tiempo, bien bella. Entonces, ella tenía su gente y sus seguidores, pero estábamos hablando, hay que buscar tu fortaleza. Ella es detective, ella tiene muchas, o sea, magia y secretos, sí, de aplicaciones. Entonces, ella descubrió, ella misma, por ella misma, ¿cómo fue, Carola? Que tú, ¿te acuerdas cuando hablábamos mucho? Hay que buscar una esquina para ti, y Carola descubrió esa esquina de las aplicaciones, de los trucos del celular, y esta cabrona ha tenido un auge tan inmenso en cuestión de meses. Es que realmente tiene que ser así. Sus videos se van a mirar con millones de views. Debería ser así, cuando tú encuentras la esencia, por ejemplo, cuando tengo gente que me pide consejos, me dice, ¿qué yo hago? Yo, loco, loca, busca lo que te gusta hacer, porque yo no puedo hacer lo que hace Burbu, porque tal vez no me funciona, tal vez tú lo trabajas porque tienes tu carrera, lo que has hecho. El mismo Molusco, cuando estábamos juntos en radio, él me decía, a ti te funciona en tu Instagram, tu lifestyle. A la gente le importa tu vida, tu color, lo que tú haces. Por ejemplo, yo cuando te consumo. Pero yo no puedo hacer eso. Él me dijo, yo me tengo que buscar mi skin, y él buscó las noticias. Entonces, yo empiezo por, la gente lo busca, pues, porque Molusco, pues, puso una noticia. Exactamente. Entonces, cuando yo te consumo a ti, me encantan tus consejos. O sea, cuando empiezas a hablar que te levantas en la mañana, que es la que hay, mis amores, gestos. No sé, me gusta ver los consejos que dan. Me compré una cámara para hacer eso todos los días y no. Y no he dado uno. Pero fíjate, no sé si los que has hecho son con celulares. Seguramente tienes ahí donde está la cámara. Si no, es con celular. Lo orgánico que haces, sea en tu carro, hablando, con el café, o con el pelo, el moño, y es como que, puñeta, me encanta. Y te gusta ver una mujer, tú en el lado de hombre, ¿verdad que dices eso? Porque a mí, no me importa verme bella en todos mis videos. Sí me gusta verme bella, pero no en todos. Me gusta que me vean como yo soy. Tal cual. Yo he salido con mi bochorochos de mi gorrito de puñetero con el que yo duermo. Con tu culo de botella. Con mis culos de botella matadores. Ah, roncando. Roncando me subió hasta los otros días este video. Con los buzzers que te cantan. Cuando se pone a bailar en la casa, haciendo lipsync. Sí, ridiculeces. Tú sabes, yo creo que es buscar esa esquina. Por ejemplo, mi plataforma de TikTok, yo la he probado, porque a veces uno también hace Tesson y dice, déjame ver la hora o este tiempo o este momento, pero en TikTok me funcionan las cosas de Puerto Rico. Las cosas de Puerto Rico. Mira, la que tú dices eso, la gente de la diáspora, como bien dices tú, yo me puedo pensar, ay, mi San Juan, cuánto extraño mi isla. O sea, ese es el tipo de mujer. Mi viejo San Juan. Sí, con todo. Fueras el sentimiento de todo. Tú sabes que nosotros, nosotros los puertorriqueños somos bien sentimentales. Demasiado. Entonces, más, yo, oye, yo viví siete años allá afuera y yo acá nunca usé una bandera. Y allá tú la pones en el dash. No era una charrería. Sí, entonces, cambió después de María, porque después de María la gente como que se puso más patriótico aquí. Pero allá afuera, tú ves el boricua, la bandera en el cristal allá y tú entras a la casa, el baño está forrado. Se volvió cool representar de dónde venimos. Sí, entonces, oye, estamos hablando, mi hermano, somos cinco millones de, si no me equivoco, cinco o más afuera. O sea, tres puntos something aquí en Puerto Rico. Estamos hablando casi diez millones de boricuas, quedamos por cien. Y cuando tú ves ese boricua tan arraigado allá afuera, tú dices, y haces contenido, se te consume. Yo llegué a hacer camisetas burbu para vender y las vendí, una cosa salvaje, como pan caliente. En la pandemia. En la pandemia, después de la pandemia, y tuve que mandarla a buscar más y el precio que fuera y dame dos y dame tres. Entonces, uno dice, y todos eran Estados Unidos, no acá. Entonces, ese contenido todavía cuando lo hago aquí, me sigue funcionando. Y cuando yo chequeo a New Jersey, Massachusetts, Florida, Pensilvania, y de aquí, los números son más bajitos. Entonces, si ya tú te das cuenta, pues ya yo tengo este público que le gusta este tipo de contenido, pues le sigo dando ahí. Ahora, si yo te cojo, que es de lo que estamos hablando, y tengo mi contenido de Puerto Rico y te empiezo a hablar, no sé, de la Casa de los Famosos aquí, que lo hice en un momento dado, o te empiezo a hablar de política, pues pierdes los seguidores, no vas a ver el engagement, no vas a ver el número. Cuando hablaste de la Casa de los Famosos, ¿qué entendiste que pasó? Demasiado trendy. ¿Te subió? Sí. Los videos. ¿Opinaste como tal o hiciste un personaje? Pues mira, yo hacía más, cada vez que Maripili salía ahí, Votos Perdidos. ¡Votos Perdidos! Votos Perdidos. Fue más usando el contenido que ya existía para poder trabajarlo, y me funcionó brutal, y te estoy diciendo, mis redes están monetizadas, y fue un palo en la casa. ¿Te meterías a la Casa de los Famosos? Seguro. Feliz de la vida. Qué rico, ¿verdad? Me encanta, me encanta. Podría hacerlo. ¿Tú puedes funcionar ahí adentro tres meses sin nada y nada? Difícil, eso me... Pero en los baños ni cámara. Pero en los baños ni cámara. Hay cámara. Sí. No hay razón, hay que preguntar, porque ajá. Pero que... Hay cámara en todos lados. Sí, pero no. No, pero no, ni en la bañera. Claro que sí. No. Bueno, en la parte que estás haciendo. Pero imagínate, tres, tres, tanto tiempo, eso nada más de mirarlo, tú vas a tener el efecto. No puede haber nadie mirándote desnudo. De hecho, salió... No sé en ese aspecto de la pantalla, porque yo soy muy... Muy qué. Muy qué. Muy qué, mire, escucha eso, Ángel, te lo estás perdiendo, tú eres muy qué. Sí. Muy promisivo. Muy fuerte. Muy fuerte. Sí, muy fuerte. Tienes que hacerlo cuántas veces en la semana. Wow, sinceramente, en la semana, este, si podría todos los días, lo haría todos los días, si podría. ¿Tienes ego? ¿Tienes pareja? No, estoy soltero. Ok. Estoy soltero. O sea, ahora mismo es el ganso por ahí para abajo. Pues, mira. Bueno, a lo mejor tiene un amigo que ya pasa igual a la agua. Lo que pasa es, lo que pasa es que a mí por lo menos no me gusta consumir contenido para eso. No sé, lo veo aburrido. No sé. Es que tú dices porn. Ajá. No, no, no. No puede ver. Sí lo hago, pero me aburre. Y has visto lo tuyo. Sí, lo he hecho. Lo mismo. Bueno, a mí me aburren las historias bien largas. Sí. Estoy jodido con esto. Ah, pero tú eres rapidita. Sí, no. Tres minutos. Ahí donde uno va, al momento. Al grano, al grano. Eso de que si llegué, cómo estaba. Pero depende, es el mood. Es el mood. Porque hay momentos. Pero si tú eres el amigo de mi marido, ¿cómo lo voy a hacer? Muchos temas buenos aquí. Mira, este, pues es dependiendo del mood, porque hay momentos que tú lo quieres coger suave, primero viene el masaje, y después, pues, vamos al mambo. Habla tú, Carola. ¿Masaje es la próstata o dónde? Bueno, ese es el génesis para lo que... Ese es el génesis y la apocalipsis del masaje. Esa es la última parte del masaje. Un masaje. A mí me encanta. Ay, me gusta como que ese sea como que el perro. Ay, qué rico. Me gusta el masaje. La trompita, pero el atefalopio. Con mucho aceite. No, un masaje. Exacto. Un masaje. Los dos sin rojo. ¿Cómo fue? ¿Con mucho qué? Con mucho aceite. Como acuéstate ahí, tú eres mejor la doncella y yo te voy a masajear. Pues, me gusta eso. Oye, ¿qué es el OnlyFan? Pues, abrí uno y lo cerré el mismo día. ¿Por qué? No sé, me dio cosa. Frío olímpico. Y el OnlyFan me gustaría, porque no, es que la gente ha confundido. ¿Y por qué el miedo al que dirán? Pues, fíjate, no sé si es eso. Es que, no sé si fue que he salido de una relación y el proceso de incorporarme a la soltería ha sido el... ¿Pero hace cuánto? Que estoy soltero. Ajá. Cinco meses. Ah, no, pero eso reciente. ¿Y cómo estás del pudor? Bueno, conforme. ¿Sí? ¿Volverías? ¿Regresarías con esa persona? Eh, no creo. ¿No? No, fueron ocho años y... Ah, no, me gustaría que hermano ya. No creo. Serán familia. Cortita de manteca. Y el OnlyFan, pues, me gustaría eventualmente. Te salve. ¿Qué? No se habla de lo que no tiene interés. Ah, bueno, claro. Entonces... ¿Cuándo tú has visto a alguien ir a meter la basura que sacó para afuera, para adentro de la casa? ¡Ah! Mira, qué cosa. Es verdad, porque yo no vuelvo tampoco. Cuando tú has visto... Habló por fin. ¿Cómo es? No, pero cuando va a hablar, ¿verdad? Cuando tú has visto a alguien meter la basura que sacó para afuera, meterla para adentro de la casa nuevamente. Yo te puedo... No soy quien de hablar mal. Así me hayan fallado lo que hayan hecho. No, no, no. Es que eso habla más de nosotros al final del día. Claro, o sea, la basura es basura, en cualquier término. Pero no soy como de... Porque lo que pasa en el problema es que haya pasado lo que haya pasado. A la final tú viviste con esa persona el tiempo que haya sido. Claro. Entonces, en el momento era lo más bello, lo más rico. Claro. Entonces, cuando tú sales con la frente en alto, es como que, ¿para qué tengo que tirar tierra? Claro, claro. A lo que se ensucia solo. Es como que, pues, te deseo el bien y pa'lante. No, claro, sí. Esa fue tu pareja. Mira, yo prefiero... No hablar mal, pero no recogerse pa'lante. Yo prefiero una buena amistad que mil amores. Claro. Mira, mira, mira. ¿Y cómo son tus gustos? ¿Los gustos de qué? Ay, Dios mío. Lo que le gusta es lo que te gusta a ti. Mira. No, 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 no. No, ya yo sé por dónde ella viene. Para los gustos de los colores. Ya yo sé por dónde ella viene. Para los gustos de los colores y no sé, pues, este... ¿Te gusta el trilleñito? Sí, no lo descarto. Ay, no, como que tipo, como... Pero me gusta el varonil. Varonil. Mayores, menores. No, de mi edad varonil. ¿Cuánto edad tú tienes? 33, la edad de Cristo. Ay, qué rico. La edad de Jesús. La edad de Jesús. Ven acá, me intriga. No sé si estoy cruzando una línea que no debo. No, aquí se vale todo. Pero me gustaría preguntar, este... Tienes una niña de 13 años. De 13 años. Un regalo maravilloso para, ¿verdad? Nosotros los padres. Hasta cuando uno no los tiene, uno no sabe. El que no es papá, no entiende. Ajá. Y, obviamente, ¿tú tenías tu novia? ¿O eso fue una relación random y la embarazaste? No, fue buscada. Fue... ¿Era tu novia? Sí, era mi novia casi esposa. La mamá de la nena. Yo no me puedo quejar. O sea, por donde camina, le beso los pasos. Este, realmente fue un momento donde yo me di cuenta, no por el gusto que tenía, porque el gusto pasó después. Pues, obviamente, uno cuando es pequeño, que... Pero cuando tú estabas con ella, ¿a ti no te gustaban los... No, ni estuve, no, ni estuve con, con varones ni nada. Este, una vez me mudo a estudiar. Este, estudié en Sagrado Corazón. Y, pues, nada, descubrí algo que desde pequeño yo sabía que... Como que estaba ahí, pero yo me crié en la iglesia, a Pentecostal. Entonces, tú tienes una... Ay, ya tú tenías eso ahí, tú sabías. Entonces, yo quería ser sacerdote cuando era chiquito, yo era monaguillo. Ah, pero este también. Esto es... Real. Entonces, después dije, soy monaguillo. Dije, soy monaguillo o monja. Entonces, este, me crié en la iglesia a Pentecostal. Y como que tenía, qué sé yo, esa inseguridad. Una vez entró a la universidad, como que vi mundo. Yo empecé a frecuentar San Juan en el 2011. Y cuando empecé en el 2012, como que, no sé, vi mundo. Estaba solo. Yo me mudé solo para acá, sin la ayuda de mis papás. Pero ya tenías la nena. Sí, la nena nació en el 2010. Entonces, en el 2012, me separo de la mamá de la nena. Me separo de la mamá de la nena en el 2012. Y me mudé para acá, para el área metro, solo. Y yo era desagrado, y él estudiaba, y yo lo recuerdo. Y bien bueno que estaba. Bueno, lo estás todavía, pero te gustan otras cosas. Y cómo te fue recuperar, en el momento que decidiste que ya, que sí. ¿Cómo recuperaste ese tiempo perdido? ¿En qué forma? En que, como te diste cuenta de que... Lo que pasa es que mi salida del clóset fue bien random. Yo conocí a una persona y me... ¿Cómo te diste cuenta que te gustaba un varón? Porque lo sabía. Entonces, yo me... No, no, tú no lo sabías. Tú sentías algo, pero no sé. Mira, me di cuenta. Yo vi una película hace año que te comenté fuera al aire. Alexander, no sé si la han visto, de un emperador. No. Pues Alexander se acuesta con su sirviente. Entonces, el tipo tenía algo como un micrófono. Entonces... Oh, wow. Mira, qué rico. Me gusta. Para ese tiempo, había una compañía de... Qué bravo eres, ¿eh? No, no, pero... Goloso, goloso. Fíjate, fíjate. Ay, me gusta. Dale. Perdóname. Mira, en ese momento estaba la compañía... Saburo. De canales de televisión, que dabas para adelante y podías grabar y que ellos tiraron. Entonces, pues yo... Esa parte le daba para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Y me llamaba la atención la v-line del hombre, la juve. Ajá, el... Pero yo tenía como... El Carlton Clay. Sí, el Carlton Clay era como 11 o 12 años. Entonces, como que veía a algunos primos y siempre era como que... Pero pichaba. No, yo soy hombre. Entonces, yo empecé a frecuentar discotecas con un pana y yo iba a las discotecas gay y así. No, yo soy hombre. Fíjate eso. Entonces, me iba a perrear a las nenas y bailar con las nenas. Estaba como que en ese trance de... Pero ya te... Esa pelea. Ya te hacía pucho, ¿verdad? Ya te hacía pucho. Bueno, sí. Me tocaba la campana. ¿Por qué te tocabas la campana? Me tocaba la campana. Hola. Tín. Estoy aquí. Wow. Cuando veía algo, ¿tú me entiendes? Era baboso también. Era baboso. Entonces, me daba cuenta de que algo raro estaba pasando. Pero en Sagrado Corazón fue como cuando, no sé, me liberé. Claro. Y salí. Estaba lejos. Estaba lejos. No estaba con mi familia. Diario, ¿cómo tú se lo dijiste a tu familia? O a tu novia. A esto voy. Yo te había dejado a tu novia. Sí, yo me había separado en el 2012. Pero como quiera, tenías una responsabilidad de decirle a la madre de tu hijo. Claro. No, y de la manera que se enteró, mi papá nunca lo sabía. Y mi papá estuvo preso un tiempo, como 10 años. Y fue como el momento en que mi papá no quería que yo fuera Sagrado. Ah, eso es de, ya tú sabes qué. Usaba unas palabras despectivas, así no peor, con M. Eso es de, pato. Y era como que, juñeta, sabiendo que la familia tenía familia gay. Ajá. Este, y pues nada, piché. Me fui, mi papá cae preso y aprovecho la oportunidad, me voy para Sagrado. Empiezo en Sagrado. ¿Y ahora es qué? Papi, va a ser raro. Pero mira esto. Pero qué raro, porque los padres, usualmente, mi hijo quiere ir a la universidad, que bueno, quiere ir a prepararse. Él no quería ir a la universidad. Lo que pasa es que mi papá quería que yo fuera abogado. Entonces, yo empecé en la Católica. Yo me gradué en el 2009 de la High. Y en mayo, junio, empiezo rápido la universidad. No esperé. Entonces, en ese mismo año de 2009, se llevaba a mi papá preso. Federalmente. Entonces, fue como que, what the fuck, ¿qué yo voy a hacer ahora? Entonces, me metí a estudiar paramédico. Mira para allá. Lo terminé y trabajé seis meses y dije, esto no es para mí. Esto no es para mí. Fue por presión de un primo. Y después de ahí, me mudó a, estuve viviendo en Washington. ¿Tú querías que te abrieran a la tarde y te metieran a la paciente? ¿Cómo era eso? Bueno, mucho más que el paciente. Pero, más allá, más allá. Angelica empezó por una línea que no la hizo la pregunta, pero te lo quiero preguntar yo por el tema de las personas que son papás. Claro y que hola, claro. ¿Cómo ha sido la relación con tu niña, que tiene 13 años, explicarle? Ya lo sabes. Sí, pero ¿cómo? No me contestaste como le dijiste primero. A eso voy. Y entonces, estoy en sagrado y conozco a esta persona y no sé si fue mi inmadurez. O la manera que lo hice, me di un beso con esta persona y lo subí a las redes sin decirle a nadie. Con un hombre. Entonces, lo subí a Facebook y se cayó a las redes. No, pero, pero. Pa, pa, pa. Mi madre me llamó. Mira, ¿qué es eso? Vete a un psicólogo. Y yo, ok. Que hace una semana tú querías volver con la madre de la nena. Entonces, pues, mami es cristiana. Y yo, ¿qué? Y dije, pues, dale. Qué difícil. Voy a ir a un psicólogo. Fui al psicólogo y me dice, bueno, esto es como leer un libro. Cuando quiera volverlo a leer, cuando no lo guarda, cuando quiera volvérselo straight, cuando quiera. Esa es tu vida. Pues, le dije eso mismo a mi mamá. Y cuando me levanté por la mañana, me había hecho una carta de bajo la almohada y toda la cosa. Y estábamos ahí. Yo, mami, estaba hasta llorando. Yeah. Entonces, nada. Hablé. Lo aceptó. Hoy en día es maravilla. Viví en casa, en la casa de ella con una pareja una vez. Me aceptó. Este, la pareja anterior, pues, locura con ella. Todo es diferente hoy en día. O sea, la nena, un día llegó la mamá de la nena a la casa y llorando. Pero ella tiene que haber visto esa foto de Facebook. Claro, claro. Eso voy. Entonces, cuando, lo que pasó es que pasó una situación personal con la mamá de la nena, que nos habíamos separado y, pues, salió embarazado. Y eso a mí me chocó. Y fue como que yo estaba queriendo volver con ella. Pero cuando veo eso, eso me chocó tanto que meses después, pues, fue como que... Porque realmente la quería en ese momento. No te puedo mentir. O sea, salió embarazada de otra persona. De otra persona. Ya. Entonces, estábamos separados. Que eso lo respeto. Cada cual tiene, sabes, jamás la he juzgado. Y ahí hablábamos. Y le dije, pues, que nada, que echará para adelante. Que normal pasó. Pero que ya nosotros, pues, no podíamos estar juntos. Y eso fue como que... Y eso fue como que... Y el pajarito vuela. Y pasó lo que pasó. Y... Esta cabrón. Ella me encanta. Y cuando... Mira, este... Esto es un rapeo lo que hay aquí. Échame hielo aquí. Esto no va a aportar nada. Échame hielo. Me muero de la risa. Hace calor. Entonces, bubu... Sacuda lo que tiene arena. Rica arena. Arena. Mira, este... Pues, ese día, llega la madre de la nena. A mi casa. Lo más cabrón es que nosotros teníamos un tema. Y se nos ha desvirtuado. Pero me gusta, me gusta. Esto está bueno y caliente. Esto está bueno y caliente. Y estoy sudando. Espérate. El maquillaje, el maquillaje. Pues, nada. Llegó la madre de la niña a la casa. Y llorando. Yo la veo. Y me dice... Me saca un celular. Y me dice, explícame esto. Y yo quedé en cuatro piezas. Este... En cuatro, ¿ah? En cuatro. No voy a decir en tres o en sesenta y nueve. Fíjate. Este... Y le digo a la mamá de la nena como que... Como dijo Juan Gabriel. Lo que se ve, no se pregunta. Ya lo viste. Y fue difícil, no te miento. Verla de la manera que la vi. Embarazada, etc. Y lo único que me pidió fue, cuídate en las redes porque tienes una nena. No hagas esto. O sea, que ella entendió. Fue difícil. Y nada, hicimos una relación espectacular. La nena se enteró ahora a los 12, 13 años. ¿Reciente? Y ahí viene la pregunta de... Yo esperé porque yo no soy de exponerme en las redes. O sea, nunca... Tu vida privada. Sí, sí. Con mi ex anterior, cinco o cuatro fotos que todavía están por ahí. O sea, no era como que de exponer. No soy de irme con mi pareja agarrado de mano, ni darme besos en las calles. No es porque me dé vergüenza. Es que no soy así, no me gusta. Ya. Entonces, aparte... Era reservado en ese aspecto. Claro. Entonces, uno que está en estos medios, pues me he cuidado mucho. Y sobre todo, sobre todo, la nena. Porque hoy en día sabemos cómo son las escuelas. De aquí, ¿cuál es mamá? No sé si ustedes son madres. El bullying, los niños. Y pues, realmente, cuando hablé con mi nena, que la le... Me dice, un amiguito me había dicho que en TikTok había visto una bandera de colores. Y yo le dije, no, yo no tenía a nadie. No, 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 eso no es así. Tú sabes. Y le pregunto, tú, ¿quién es fulano de tal? ¿Quién era mi pareja? Él es tu amigo, ¿verdad? Pues entonces, fulano de tal es esto, esto, esto. Papi, es esto, esto, esto. Y me dice, no, yo lo sabía ya. Y me abrazó. Empezó a llorar. Y me dijo, te amo, te quiero. Pero no me importa. Y para mí fue, o sea, me quitaron un balde de agua fría encima. ¿Eso fue hace cuánto? ¿Un año atrás? Un año, año, sí, un año atrás. Sí, esa mochila de piedra se te... Yo quise esperar. Realmente, todo el mundo habla con ello. Que no, cuando sea más grande, cuando sea más grande. Entonces, mi nena tiene 12 años, pero es más grandecita del cuerpo. Y se lo dije... ¿Se ve más grande de 13? Sí, se ve más grande. ¿Y su mente? ¿Es de una niña o es un adolescente? Sí, sí, está en ese trance. Está en ese trance porque ahora, lamentablemente... Hay que explicar algo así, hay que ir con las palabras adecuadas. Digo, yo tampoco me tiré. Yo le puse una musiquita, estábamos en un tapón en el carro y lloramos, nos abrazamos. Me dio miedo. Yo empecé a temblar porque no sabía cómo lo iba a aceptar. ¿Tú sabes cuántas personas están en tu misma situación ahora mismo? Pues esas personas que estén en la misma situación tienen que atreverse. O sea, tú no puedes esperar que una persona de afuera le venga a decir a tu hija lo que eres o dejas de hacer. Y yo dije, antes que lo haga alguien, mi nena va para la high school, noveno grado, ya está en la high school. Mi nena, hoy en día, los niños usan redes sociales. Ella me está viendo personificar una mujer, que es el personaje que hago. Como se lo explicaba, ella siempre tenía eso bien claro. Pero no todos los que personifican a una mujer son... No, pero lamentablemente la gente ve a alguien que está siendo una mujer y dice, este maricón es gay que no es así porque se jodería a Reino Arieta, ¿me entiendes? Y son como que, nada, le expliqué, se lo dije y fue lo más bello. Por eso te digo que si tienes eso en tu vida, tienes un hijo, estás claro, eres homosexual, tienes tu preferencia. Tienes que estar claro. Tienes que estar claro y que a la final es la felicidad de tu hijo. Nadie le va a dar la felicidad a los hijos. O sea, a la final a mí me importó un carajo lo que diga la gente porque la mantengo. Yo la pago, yo le mando, todo lo que tiene se lo doy yo. Y se lo dije. Y la madre se molestó un poco como, ah, porque fíjate esto, porque yo no tengo que estar reunido contigo ni jalarte a ti para yo decirle a mi nena. Porque tienes su prioridad como su papá. Claro. Que es un rol que te toca a ti. Y lo sentí en el momento adecuado. Mucha gente, no, díselo ahora que no. Que no. Cuando se me dio. Sí, pero yo puedo entender a la mamá también. Yo puedo entender a la mamá que salvaguardando. Sus emociones, su, su verdad, su, su corazón. Su etapa de niña también. Exacto. Y como, como, porque ella no estaba allí. Ella no se vea como tú se lo dijiste. Y ya me, ella me lo había pedido. La madre me, me habló y me dijo, mira, este, Jonathan, tienes que hablar con la nena porque ella ya está grande. Y yo le dije, eso se está trabajando. Y fue en Navidad. Mi nena cumple en Navidad. Y yo creo que fue en su cumpleaños que se lo dije a Beideway. En su cumpleaños. Y el 7 de diciembre ya cumple. Y aproveché que está, habíamos salido. Sí, fue su cumpleaños. Y nada, fue lo mejor. De verdad, yo me asusté porque dije, ¿cómo lo va a tomar? Pero. Y ese año, como bien, en verdad, este, trayendo la, la, la pregunta de Keiri. ¿Cómo ha sido ese año? Ya que ella lo sabe. Su relación es buena. Pues, sí, se ha abierto. O tú sientes que está un poquito retractada. Lo, sí, sucedió. Se retractó un poquito, se alejó un poquito. ¿Al inicio? Sí, al inicio. Uno, fue como tres semanas después que la vi diferente. Pero ahora no porque me cuenta muchas cosas. Me dice muchas cosas. Entonces, nosotros que estamos en este ambiente, tú piensas, tú no sabes que va a ser mi hijo o mi hija mañana. Entonces, ¿cómo yo le puedo enseñar o darle un ejemplo a mi hijo de que no tengas miedo, amate como eres? Porque yo he visto muchas cosas y yo dije, no, yo tengo que picar adelante. Y se lo dije, a ella misma, con 13 años, le dije, si mañana tú decides y te va a hablar como yo se lo dije. Yo soy creyente de Dios. Yo sé la que hay ante Dios. Y yo le dije, oye, esto es la que hay. Y ya me dicen, el catecismo me dijeron que si no son esposos, pues están mal el catecismo. Y si están casados, pues ya ahí no están mal ante Dios. Y yo le dije, pues negativo. Esta es la que hay ante Dios. Esta es la que es mi creencia. Porque yo le dije, tú eres cristiana y yo soy cristiano. ¿Qué tú le dijiste? Yo le dije que, ese es mi creencia, yo le dije, ante Dios, basado en la Biblia, Dios no hace esto, una relación de un hombre y un hombre, una mujer, una mujer. Según las creencias bíblicas, Dios hizo el hombre y la mujer. Y los demás, tú puedes pensar diferente y lo respeto. Esa es mi creencia. Siento un compromiso, porque creo en Dios, de decirle a mi hija cómo yo veo esto. Y se lo dije, ante Dios, esta es la que hay. Si papá mañana tomara una decisión de tomar otro camino, tengo el derecho de hacerlo. Y si en un futuro tú tomas la decisión que tú quieras, pues te voy a respetar. Ahora, esto es así, esto no es fácil, esta es la que hay. Yo le hablé, acá son quitados. O sea, tú te sientes que no lo estás haciendo bien. Por lo que me estás diciendo, que me traes la palabra de Dios y que bien sabes que no está bien o que no va de acuerdo a la palabra de Dios. Bueno, si quisiera ser un servidor de Dios, porque no es lo mismo llamar a Dios y creerle a Dios. Porque todo el mundo hoy en día en las tarimas da gracia a Dios. ¿A qué Dios le estás dando gracia? ¿Me entiendes? De bocas me llaman, pero el corazón está lejos de mí. Y para mí, si mañana yo quisiera, te la voy a tirar la calzón, mañana yo quiero meterme a la iglesia y hacerle un predicador o lo que sea, yo creo que ante Dios no está bien estar con una persona de mismo sexo. Esa es mi creencia. O sea, que en un futuro tú podrías, claramente, porque si amas a Dios. Claro. Dios nos llama, papi. Dios nos llama. Y a lo mejor tú vas a querer decir, mira, voy a dar este paso. ¿Quién sabe mañana? Oye, pero tú estás claro, manín. Sí, súper claro. Y fíjate, el estar tan claro así ha sido lo que me ha ayudado. O sea, a mí me han dicho gente, cabrón. Tú estás paseando por aquí. Tú estás aprovechando. Y me dicen, cabrón, tú eres pato, tú eres homosexual. Sí. Ah, que no se te nota porque tú quieres que yo ande con un signo aquí que me diga ser homosexual o yo tengo que estar aquí. Con las uñas pintadas. No, el que quiera ser mariconfundido o lo que sea, que lo sea. Pero yo no soy ese tipo de persona, ¿me entiendes? ¿Que ahora me gustan los machos? Pues sí, no puedo decir que no. No puedo decirle, oh. Oye, eso es hoy, no sabemos. Yo no sé, mañana sí me caso. Después de años. Yo no sé si mañana nos ves casados. Para mí que en esta época te ha hecho cambiar de parecido. Hija, raya. Suele pasar cuando ven estos ojos. Oh, y ese que no lo ha visto blanco. Hija, raya. Hija, raya. A mí me da mucha pena, tristeza con las personas, ¿verdad? Que pasan por todo esto. Porque la preferencia sexual de uno no debe de ser tema para otras personas. Yo no debo de sentirme mal por lo que a mí me gusta. Yo no debo de pedirle perdón a nadie. Yo no tengo que tener consideración con nadie. No, eso es Dios y tú. Porque es mi vida, es mi gusto. Es Dios y tú. Y es lo que yo quiero hacer. Entonces me da tanta pena. Yo no te puedo juzgar a ti, yo no soy nadie para eso. Con las personas que les da miedo decir lo que les gusta, les da miedo decirle a su familia, pero ¿por qué? Y eso yo lo viví en carne propia. Pues porque tenemos una familia cristiana, creyente, bien profundamente. Pero si yo soy cristiana, yo voy a la iglesia todos los domingos. Y en mi iglesia yo veo de todo. Yo veo gente gay a la iglesia que yo voy. Y yo veo que el padre los saluda y los respeta y los recibe. Porque el padre sabe que eso no le corresponde a él. Pues fíjate, eso ha sido la batalla mía grande. Porque yo conozco mucha gente que son cristiana. Te estamos hablando y yo no soy católico. Yo soy protestante. Y obviamente la diferencia en la región del catolicismo y ser protestante es bien diferente en el sentido de que la realidad es que el protestante juzga demasiado a lo homosexual. O sea, hay pastores hoy en día que se creen en Dios. Entonces cuando Jesucristo cogió una prostituta y la levantó frente a los fariseos. ¿Me entiendes? Entonces yo estoy bien claro en eso. En que no me importa lo que diga la gente. Siempre he sido así. Mira, el día que me fui a un cigarrillo, lo hice ya. El día que me di una cerveza, lo hice ya. No he sido una persona de que, que mami no me vea, que papi. Feliz de la vida porque cuando tú sabes dónde estás y tienes los pies firmes, a ti te importa lo que diga la gente. ¿Sabes? Y ese siempre ha sido mi visión. Y yo creo que es lo que me ha ayudado a llevarme tan lejos de donde estoy, en lo que he hecho y estar seguro de mí mismo. O sea, a mí en verdad me vale lo que diga la gente. Yo, no me importa nada. Y es un proceso difícil. No, y se sufre. La gente tiene que entender que es algo que tú peleas desde adentro y también tienes que pelearlo hacia afuera con la gente. O sea, tú no te levantas hoy y dices, ay, yo quiero ser de esta forma. Yo te voy a ser bien sincero, Burbu. A veces, a veces me encierro y hablo y digo, Dios mío, ¿por qué me tocó ser homosexual? ¿Por qué yo estoy aquí? Sí. O sea, a veces. ¿Pero no crees que eso es una decisión? Sí, es una decisión. No. Yo difiero. No, como tú dices, me tocó. Pues no, yo les pregunto porque yo no sé. Tú difieres y tú piensas que es una decisión. Lo que pasa en decisión, cuando te digo es que yo sabía, yo sentía desde pequeño unas cosas, pero yo conozco amistades que han decidido quedarse en el clóset y han decidido casarse. Pero naciste así porque lo sentiste desde los 12 años. Claro, pero desde pequeño no. Mira, a mí no me pasó nada. A mí nadie se pros pasó conmigo. Yo no jugaba con muñecas. Yo no hacía nada de eso. Yo siempre imitaba desde chiquito en una cámara, haciendo personajes, etcétera. Siempre me ha gustado eso. Y sentiste en la campana a los 12 años cuando le viste el mamero en la película. Yo que estoy aquí entregado para que saquen un rir bien. Viste el mamero y lo que quiero decir es que él nace. A donde voy es que yo, esta persona. Y hoy en día no me interesan los mameros así. Hoy se conforman con el angoloso. No, no, eso fue al principio. Pero lo que yo quiero preguntarte y llevarte es de que uno nace con lo que a uno le gusta. ¿Tú crees que uno nace con eso? Yo creo que eso se aprende. Yo no puedo decir ahora. Yo creo que tú eliges cuando tú tienes un conocimiento. Bueno, si lo vemos espiritualmente. Si lo vemos espiritualmente. Oye, vamos a llamar a César lo de César y a Dios lo de Dios. Y le tembló la campana con 12 años. Espiritualmente te van a decir que se te metió un demonio de homosexualismo. Adelante. Eso lo van a decir. Pero sí he visto personas que digo, sí, es homosexual desde pequeño. Porque lo he visto. Yo opino que es de las dos formas. Hay veces que lo descubres en el camino y hay veces que ya no hace cuenta. Pues yo creo que yo lo descubrí en el camino. Porque uno de los niños a veces como bien amanerados. Claro. No sé, realmente. No me crié mucho con mi madre. Bueno, yo pienso que en esta nueva generación que está saliendo ahora, creo que la gente se está volviendo como muy arriesgada y quiere experimentar por el tema de la curiosidad, no porque lo sientas. Yo creo que como está tan abierto, le estás dando muchas opciones a la gente. Tú sabes cuántos curiosos hay. O sea, entonces como un niño, tú le vas a dar las opciones de que, ah, si no te gusta este nene, pues te puede gustar la nena. O sea, están dando las opciones. Y yo pienso que eso no está bien. Yo pienso igual que tú. Yo soy una persona abierta. Yo respeto a todo el mundo y que cada cual haga con su vida lo que quiera. Pero no le importa. Cada cual con Dios. Pero yo no encuentro nada saludable ni propio de que a unos niños, tú le estés dando opciones con su mismo sexo, pues porque no te va bien. Porque somos abiertamente y todas las cosas que quieren enseñar en las escuelas. Yo no encuentro con rey. Ahí le abre la curiosidad a que esos niños pregunten. Entonces se le queden en el tintero y digan, adiós, pero pues si está, está, es porque esto, no. Todos tenemos decepciones amorosas. Me voy, ¿verdad? Estoy bien decepcionado. Me voy para acá. Y los niños son curiosos. O sea, la curiosidad mató al gato. Entonces yo estoy de acuerdo contigo. No creo ni creo que en la enseñanza en la escuela se le enseñe a un nene esto y lo otro. Porque a la final es rosa, no tiene sexo. Un nene puede vestirse rosa, puede usar el azul. O sea, son estupideces. Y yo creo que aquí sobrecaen nosotros como padres. Tener la responsabilidad de incurcarle unos valores. Que es lo principal. Te estás enfocando. Ay, que el nene sea homosexual o hay que esto, déjalo que juegue. No. Entonces, ¿qué está pasando con los valores? El respeto, el dar gracias, el buenos días. Ustedes se han pasado eso por el forrete, por estar enfocándose de que no esté en la perspectiva de género, etcétera. Las aquellas, las aquellas, los amigues. No, yo no estoy de acuerdo. Eso es bien personal. No estoy de acuerdo. Pero los valores siempre deben ser la base. Claro. Entonces, si un niño a la edad... Por ejemplo, hay gente gay con unos valores adquisitos. Claro, y hay otros que son un HP. Pero yo pienso que, por eso te di el ejemplo de mi nena, de que, no sé, vi la edad propia, a los 12 años para 13, en yo contarle. Porque veo que está en la transición de la adolescencia, de... De encontrarse a ella. Claro, entonces, si en un futuro lo es o no es, yo no le voy a decir a ella que lo sea. Yo le hablé, claro, esto no es fácil, esto es la gay, porque el ambiente, como le llaman, esto está cabrón. O sea, el que está aquí sabe la que hay. O sea, me estoy hablando a la homosexualidad, al lesbianismo, no es fácil. O sea, aquí la mayoría de los compañeros que me he encontrado, o son, como decimos en la iglesia, son descarriados, o han tenido una experiencia, o conocen de Dios. Entonces, y es la mayoría, me atrevo a decir, un mal tirado, un 60% de gente que he conocido. Entonces, tú dices, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué pasó? ¿Me entiendes? O sea, en tu casa, hijos de pastores, hijos de que los conozco, y otros que están aún en iglesia, que tú los ves y tú dices... O sea, terrible, así que es un tema terrible. Me la pusiste. ¿Tú ibas a decir algo, verdad, papi? ¿No? No, no, por ese mismo tema, que creo que es bien difícil para el ser humano, primero adaptarse a lo que está sintiendo, descubrirlo. Entonces, también que venga la gente a juzgarte es bien difícil. Y tal vez, en el mundo que estamos viviendo ahora, que las redes sociales le ha dado un poder a la gente que no merece de juzgar, tal vez también es más difícil, aunque la sexualidad está más abierta, es más difícil también decir, pues mira, yo soy esto, lo que sea. Pero yo pienso que se nace. No es una decisión que yo me levanté hoy. Exacto. Mira, y te digo una cosa. Oye, oye. No, tú me puedes dejar de decir, desde mañana, quiero que me gusten los hombres, me lo voy a proponer, mañana me lo voy a proponer y estar todos los días, quiero que me gusten. Pero es que tu sexualidad también va a responder a tus gustos. Exacto, exactamente, que no eres tú, es tu cuerpo que va a mamerlo. Tú tienes, sí. Qué chévere. Yo pienso que como padres, si nos damos cuenta, una afinidad de nuestros hijos, ¿por qué te tienes que encerrar? No sé si puedo mencionar una película que está en Netflix, El secreto del río, no sé si la han visto. No. Una serie mexicana que habla de un niño que es homosexual y su mamá tiene cáncer y se lo lleva a la abuela a un barrio bien pobrecito. Y hay muchos mexicanos homofóbicos y un tío trata de violarlo. Entonces, el chamaco desde chiquito, tú lo miras y usted se cría con un amigo que no es el novio ni nada, son súper panas. Y el amigo lo defiende. Entonces, si no lo han visto, tienen que ver, ¿el secreto del río? O sea, la temática que lleva, están pidiendo hasta una segunda parte. Esa salió reciente. ¿Qué larga? Tiene ocho capítulos, creo. Está chévere. Yo la vi como una semana. O sea, y es tan buena la temática para los papás. Sí, en español, es mexicana. La temática es esa, la transición del niño. No, no, es bueno porque el acento como lo grabaron, no la sienten novedad. Se ve serio. De hecho, la caracterización del homosexual es una niña. Sí, es una niña que hace de nene. Y después, cuando crece, que se va del barrio, no la quiero contar tanto, pero se va, regresa, viene transformada. O sea, vayan a verla. De verdad que yo lloré. Salud. 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 Yo lloré viendo la película varias veces. O sea, te estoy diciendo que lloré a cántaro. Perdón. ¿Debería de mí estornudo? Yo no sé estornudo al bajito. No, no dios cuenta. Como un futuro, ¿verdad? Cuando tu hija crezca, se desarrolla, ¿verdad? Sus gustos y se da cuenta de que, del ambiente, ¿cómo tú lo tomarías? Bueno, la voy a aceptar. Y la voy a, pues, no quisiera, sinceramente. ¿Por qué? ¿Por qué no quisieras? ¿Por qué lo ves bien? ¿Por qué? Si tú estás en el ambiente. Sí, pero... Y ahorita dijiste que la aceptaría. A lo mejor por el rechazo, lo que se va a hacer. Oye, la acepto. Por lo que se sufre también. Por lo que se va a hacer. A eso voy. Yo la acepto. No puedo hacer nada. O sea, yo no soy quien para cambiarle y la voy a amar como mamá. Me amó mi madre cristiana y me amó mi padre narcotraficante. Pero mi, mi... Lo recalco. ¿Sabes por qué lo recalco? Porque dicen, ah, tú eres hijo narcotraficante. Él es machista. Entonces, eh... Un saludo a mi tía Griselda. Y al primo mío, Figueroa Agosto. Que descansen Jaramillo, descansen pa. Mira, este... Se me fue, se me fue. ¿Qué me está preguntando? Que no quisieras que fuera del ambiente. Pues fíjate, no, porque lo que acaba de decir el compañero es que aquí, en verdad, se sufre mucho. Sí, la gente es mala, la gente es cruel. Es como, mire, si usted es vegetariano, ¿verdad? Lo que le gusta es comer vegetales. ¿Por qué usted no...? Pártese de cúcumbe brillado, congélalo. Pepinillo. Porque en verdad, en verdad, si hay gente que le da tanta importancia a eso... Congelados son buenos. Y tienen tanto odio por estas personas que yo no lo puedo... Son duros. Que yo no lo puedo entender. O sanadoria. Es como de los ochenta, como si todavía los homosexuales estuvieran enfermos y todo esto. Es una batalla constante. Sí, no es que puede haber un bagaje, pero nada, en fin. Yo creo que el respeto, como siempre digo, es universal. Amarnos, respetarnos y, pues, la vida de cada cual, de cada cual. Claro, no se meta en lo que no le importa. Eri Suariris, es lo que es. Así mismo y todo es. Claro, uno tiene suficientes problemas para estarse metiendo en la vida de los demás. Resuelve los tuyos. Si la gente se crea que sus comentarios, que son insignificantes, cuando estás tratando de molestar a alguien, a las personas a veces les afecta. Claro. Usted se va a dormir de lo más tranquilo y qué sé yo, pero usted no sabe el daño que le está haciendo esa persona y lo que vaya a causar en un futuro, hermano, en verdad. No se metan en lo que no le importa. Hay gente que se quita hasta la vida por comentarios. Exacto. Mire su vida, evalúese usted, critíquese usted, mírese usted. Para que sea mejor cada día, eso es bien importante. Y no esté pendiente a la vida de los demás, de verdad. No sabemos. Porque es bien triste, es bien triste. Yo conozco mucha gente del ambiente que han pasado cosas tan y tan malas y es bien triste. Es hasta bochornoso ver la actitud de los demás. A mí no me gusta. No es que tú no sabes la debilidad de la persona. Pero sí debo reconocer que en el 2006, 2007, la mentalidad de ese tiempo, y viéndome a unos años no tan bajito, pero tampoco tan cercano a la de ahora, puedo reconocer que ya hay una aceptación. Sí. Y los padres están aceptando eso muy normal. Y puedo decir que se sufre, pero a la misma vez esté evolucionando el que si una persona tiene un gusto, el que sea, pues no era el que hubiese querido, pero te acepto, te respeto. Los padres que van a ser un padre, rechazarte. Exacto. Tu padre puede jugar por ti. Pero antes lo hacían. Lo que pasa es que la generación de hoy en día está disfrutando de una libertad mucho más de la generación anterior que se jodió para que esto fuera real. Sí. Yo pienso que el libertinaje hoy en día, pues, ha hecho más fácil la aceptación de que tenga una preferencia. Porque ahora cada día, lo del eslogan, LGBTQ+, tú ves que le han añadido más letras. Entonces, ya tú dices, pues. Tienen el abecedario completo. Sí, yo casi no me lo sé, LGBTQ+, pero a lo que vamos es que la aceptación ha sido bien diferente. Tiene la razón hoy en día, en el 2024. Sí, o sea, creo que eso es una ventaja que las personas que están, pues, subiendo ahora puedan decirlo con esa tranquilidad, sin sentir como antes. Salir del clóset, eso era como que sal de... Tabú. Yo encontraba esa palabra como que tan, tan chocante, como sal del clóset. Ay, por favor. Yo me lo imaginaba, literal, una persona de un clóset llorando. Yo tengo un amigo, yo tengo un amigo que le dijo a la maestra vacío, mami, salí del clóset, en el clóset, y le dije, tú la ganas, está, métete para atrás. ¡Pum! Ay, Dios mío. ¡Guau! Ay, en fin, yo creo que amarnos, respetarnos y vamos para adelante, señores. No hay más nada que buscar y dejarle las cosas a papá Dios, porque nosotros en el plano humano no debemos estar juzgando a nadie, no nos corresponde, simplemente. Así que nada, Chocotán, gracias por estar con nosotros. Gracias, mi amor, por tenerme aquí. Pues mira, Cotán, yo estudié en el 2007 modelaje y en ese momento... Hay un actor. Hay un actor que se llama Cotán, que trabajaba en la película, en la novela Dame y Chocolate con Genesis y Rodríguez. Y es mexicano. Sí, entonces me pidieron un nickname en la academia donde yo estudiaba y como yo estaba viendo la novela, fue, vamos a ver, Cotán. Y me quedé Cotán, mi hija me dice Papi Cotán, todo el mundo me dice Cotán. Entonces, la real es que mi mãe me puso Jonathan pelado, no tenía un segundo nombre. Y era como que, coño, ¿por qué no me pusiste? Yo quería un segundo nombre. Y J. Cotán pegó y me gustó. La real es que hay una península en Japón que se llama Cicotán. Ah, pues ya sabemos. Pero de ahí nació. Papi, gracias por venir y por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad. Bella. Vamos a consumir al hombre aquí y ahí está. Ahí está su red. La invitación para que venga con el personaje. Sí. Sí, ya está. Uy, venimos. Espérenme aquí la flaca. ¡Más cámara! Ya saben, mis amores, suscríbanse, le dan la campanita, escriban ahí. Y gracias a la nata por siempre traernos esas natitas tan ricas, tan ricas y tan divinas. Salud. ¡Ay, salud! Tengo, tengo nada. Se me acabó. Tengo agua. ¡Se murió! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!